bueno chicos llegó el momento de presentarte un revisado completo a estos power beat con cuál de estos audífonos te gustaría ver la próxima comparativa de estos power beat mira lo que tenemos aquí el post 2 de a por samsung galaxy post xiaomi air 2 pro bolsa o que es por free y por último huawei free bot 2 pero tú eliges en este canal tú mandas en este canal así que aquí en los comentarios quiero que me escriba con cuál de estos audífonos te gustaría ver la próxima comparativa ahora vamos a poner todo esto a un lado fuerte no lo he sacado de la caja lo quiero hacer con ustedes vamos a ver vamos a sacarlo por aquí quiero sacarlo porque quiero que ustedes no se pierdan ningún detalle le vamos a hacer una prueba de agua vamos a hacerle una prueba de sonido para ver que también suenan estos audífonos en esta caja no tenemos nada más vamos a ponerle aquí a un lado que más tenemos por aquí veamos en esta tampoco tenemos nada más lo echamos a un lado también y nos encontramos con este estuche wow la verdad es que está grande chicos miren qué grande es el estuche el tamaño no sé siento que es un poco grande y cuando tú estés en la calle me voy a parar veamos imagínense chico que tú estés en la calle y que te ponga esto se nota un poco no miren aquí el bulto el unboxing es súper sencillo adaptadores de oído los dos auriculares estuche cable con entrada lightning sticker manuales y guías de inicio rápido antes de pasar a la prueba de sonido para ver que también suena en estos audífonos déjame mostrarte el estuche en la parte de atrás cuenta con una entrada lightning y en la parte de enfrente tenemos un pequeño indicador led este muestra cuando nosotros estamos recargando el estuche y cuando vamos a sincronizar los mismos con cualquier dispositivo con bluetooth ahora vamos a ver los audífonos fíjate cómo estarían dentro del estuche un dato importante y es que son magnéticos fíjate si nosotros volteamos el estuche no se caen ya que cuentan con este asunto magnéticos fíjate si los sacamos de aquí ahora ver si es para colocarlo muy sencillo se verían de esta manera que tan cómodos son alex veamos se caen los chicos no se caen imagínense cómo se van a caer si tienen estos sujetadores que se colocan aquí en tu oreja no se van a caer los chicos esto cuentan con sensores con detención de movimiento cómo funciona que si te quita uno y estás escuchando música la música automáticamente se pone en pausa pero si tú vuelves si te lo colocas la música por arte de magia empieza automáticamente a reproducirse algo que me llamó poderosamente la atención y es que nosotros podemos controlar la reproducción de música podemos controlar la reproducción multimedia en ambos audífonos paso a explicarme si tú por ejemplo estás escuchando música y tú quieres subir y bajar el volumen de este lado puedes hacerlo pero si quieres bajar y subir el volumen del lado izquierdo también puedes hacerlo así que en ambos audífonos tú puedes hacer esta función esto cuentan con un procesador h1 desarrollado por apple si tú tienes un iphone vas a poder sacarle el máximo partido porque puedes sincronizarlo con sir y cuanto a las llamadas chicos hay que destacar que ambos audífonos funcionan en una llamada puedes usar el lado derecho como también puedes usar el lado izquierdo en una llamada esto es súper importante porque en caso de que tú pases todo el día hablando por teléfono puedes guardar el lado derecho por ejemplo y hablar por el lado izquierdo este lado izquierdo te va a brindar nueve horas de autonomía si se te descarga en esas nueve horas lo pones en el estuche a recargar y conectarse el lado derecho y tienes nueve horas más en conversación para un total en todo el día de 18 horas en conversación esto me parece brutal y también chicos recuerden que esto tienen certificación a prueba de agua y sudor más adelante nosotros vamos a hacerle una prueba de agua para ver qué tan buenos son estos audífonos con la resistencia al sudor y él ha visto un poco de la tecnología ahora déjame explicarte lo fácil que tú puedes sincronizar este dispositivo ya sea con un teléfono con android o ya sea con un iphone es muy sencillo vas a tu teléfono activa la opción de bluetooth y con tan solo tu abrir el estuche automáticamente ya están listo para tu emparejarlo con tu dispositivo creo que es una de las cosas que más me gusta porque no tienes que complicarte para tu poder sincronizarlo con cualquier dispositivo que venga con tecnología o que tenga bluetooth vamos a mi parte favorita cuál es la parte favorita de álex la prueba de sonido vamos a probar el audio y después vamos a subir aquí con mi experiencia y voy a decirte si merecen o no merecen la pena estos audífonos power big pro chicos vamos entonces con la prueba de sonido veamos pero está volumen al 100% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, llegamos a la parte final. ¿Qué me parece el audio? Bueno, lo escuché bien, pero ahora solo me falta hacerle una comparativa con los Bose SoundSport Free para ver si cual de estos dos suena mejor. El sonido se escucha bien, con buena calidad de audio. Los bajos se escucharon bien, como ustedes vieron ahí en la prueba. Creo que estos audífonos... El presente te recomendaría este producto. Chicos, ahora mismo no puedo darte un veredicto. Quiero quedarme con ellos un poco más. Quiero hacerte una experiencia de uso. Voy a estar usándolo por lo menos una semana. Y luego de esa semana voy a hacer una experiencia de uso. Y en ese video voy a decirte si realmente me dice la pena que nosotros demos 250 dólares por ellos. Porque al día de hoy cuestan 250 dólares. Me lo encuentro bien realizado. No me gustó el estuche que es un poco grande. Si comparamos con los estuches que están ahora mismo en el mercado. En caso de los AirPods 2, ustedes saben que el estuche es muy pequeño. Los Samsung Galaxy Buds también cuentan con un estuche pequeño. Pero hay que destacar que la autonomía de estos audífonos es de 9 horas. Y el estuche también te brinda 24 horas de batería. Creo que por eso fue que ellos hicieron. Primero por el diseño de los audífonos. Porque son un poco grandes. Y también la gran autonomía de la batería del mismo. Creo que no se me ha quedado nada más. Si necesitan saber algo en particular chicos. Aquí está la caja de comentarios. Recuerda dejarme tu comentario para ver. Para ver. O cual comparativa te gustaría que yo le haga de primero a estos audífonos. Si eres nuevo no olvides suscribirte para que sigas apoyando esta humilde familia El Presente Tech. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.